Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red no estás en nada R Señores y estamos activos aquí en la red Feliz, feliz, feliz de que estamos conectando con un público maravilloso que se está dando la sintonía Marlon de estar activo aquí en la red porque si tú no estás en la red no estás en nada De verdad que agradecerles por todos los comentarios buenos, malos no importa Lo que importa es que hablen porque la patrona soy yo Pero para que no hagan un chisme con ese corte yo estoy feliz porque esta noche nos acompaña una mujer empoderada que es artista, productora licenciada en mercadeo es colega mía también De verdad que yo la voy a resumir como la voz extraordinaria Sari Corniel La patrona La patrona La real patrona La real patrona Para que no cambien las cosas Así como hay una reina hay una patrona Y hay una potra también También Hay varias chicas Mira cuéntanos de este Media Tour que estás realizando con ese tema La patrona te he visto en diferentes lugares cantando una gran artista que está resurgiendo ahora y qué bueno que sea en el merengue Cuéntame un poquito de ti Bueno Sari surge desde los inicios del concurso se dio la oportunidad de que ganara un concurso y me quedé ahí en los medios fui a los bares como cada cantante que inicia fui cantante principal de Belguis Concepción también fui corista de Pedrito Lama El Salsero Mochi Capricho Calibre el que era es integrante de de Enrique Arena Ok Un sin número de artista dominicano que no me vi mucho porque como dije anteriormente era curista pero con Belguis Concepción sí me vi en el frente porque fui cantante principal y nada Sari surge con su nuevo proyecto decidida a traer el merengue nuevamente para la generación nueva que entienda qué es lo que es el merengue que uno bailaba anteriormente porque siempre son de hombre Y no solo eso que las personas últimamente tienen el oído vamos a decirlo así un poquito desinformados porque solamente están enfocados en lo que es dembow la música de calle también existe más géneros y es bueno tener también una mujer que se empodere y diga no yo quiero hacer esto aunque ella estaba diciendo señores que le mete a todo Yo sí tanto el bohemio la bachata la salsa en mi repertorio pueden encontrar todo eso Ay qué chulo ahora que tú comentas que tú antes estabas como más decorista que otra cosa cómo fue ese cambio porque decorista a solista es un cambio muy grande o muy drástico porque empieza de nuevo Sí cuando dije que empecé de nuevo inicié con Belguis Concepción como dije anteriormente luego de ahí ya me agarra mi manager Ángel Sánchez y dice vamos a hacer esto pero también soy que no lo dije soy cantante de la orquesta de nuestra policía nacional ¡Wow! Soy la principal una de las principales voces pero en cuanto al al inicio fue con Belguis Concepción ahí dijo mi manager la quiero ahí ella es hay que hacer hay que hacer pero yo me imagino la emoción del momento en ese día mira sí claro porque siempre cantaba con personas de lado nunca así sola y siempre era con una coreografía y una cosa ahora yo soy la que tengo que hacer todo todo y es como un poquito más complejo es difícil conectar con el público porque hay que ser extrovertida tú sabes que hay que tratar como en todo caso como aquí en el panel vamos a decir ustedes tienen un público hay otros que sí otros que no así como con el merengue con el reggaetón con la salsa porque no todo el público le gusta el mismo género claro así es mira evidentemente mucha gente reconoce tu rostro por hace un tiempo se dio una situación donde ibas a cantar con Cristian Nodal no se pudo dar sé que va a existir otra oportunidad y de la gente comenzó a conectar contigo desde ahí después que pasó ese hecho ¿cómo te has sentido? ¿has tenido más recibimiento del público o cómo te has sentido? bueno yo me he sentido me van a decir que yo soy una no sé qué pero tuve la sangre fría porque no me alteré no me no me pero ¿qué fue lo que pasó en esa situación? o sea ella iba a cantar ella iba a cantar en el concierto de Cristian Nodal pero no se pudo dar por unas situaciones técnicas que no se pudieron realizar y la gente se quedó con ganas de verla en el concierto sé que Cristian sé que este año tiene una gran agenda que va a comenzar otra vez a lo mejor se te da la oportunidad y con qué otro artista también han tocado la puerta a tu manager para ver si tú abres como dominicana bueno estuve también pautada pero no se dio porque él no vino aquí al país con Pablo Montero también tuve la oportunidad de hacer un un acercamiento un acercamiento con él pero no se dio por situaciones que como tenía compromiso no pudo llegar a tiempo ok pero tiene un buen equipo porque mira que te están acercando a grandes figuras de la música que en República Dominicana tienen una gran aceptación y yo sé que todo el que te está viendo si Cristian viene bueno ojalá y Dios quiera no hay va a existir la oportunidad para ver si se le hace ese dúo que vamos a ver qué era lo que tú ibas a cantar en ese concierto vamos a enamorar al público yo quiero que ella me diga lo de la patrona porque como que me quedé con ese título la patrona la patrona es un merengue panameño de los hermanos Sammy y Sandra Sandoval ok un arreglo de Moreno Rosario saxofonista y la idea fue de mi manager Ángel Sánchez junto con Pedrito Lama el salsero ok pero cántame un poquito eso le iba a decir que yo quiero escuchar ese tema porque con el nombre ya lo dice todo la patrona inicia diciendo pobrecita de la ex todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera ay yo no puedo hacer muchas cosas porque me cae encima yo me iba a decir cántala de nuevo hay problema después dicen que estoy tirando puya eso y después quieren decir que tú eres la patrona y ya lo sabes no 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 es ella mira pero mira tiene que decir ahora llegó la patrona tu pesadilla la patrona todos me dicen la patrona y después yo le digo pa' que te duela ay ese es el corte ese es el corte mira porque evidentemente ahora mismo hay un movimiento de féminas dentro de la música en diferentes ramas pero en el merengue hay como sus tradicionales que siempre miliquezada si son muy pocas con quien te gustaría hacer un dueto tener un tema con un artista ya que esté bien posicionada posicionada bueno mira pudiera ser con miliquezada o la misma miriam cruz si se puede claro porque yo soy abierta a todo esta chica como es que se llama la que fue al cumpleaños de grace luisana gruñón como que veo una fusión bien chula entre ustedes dos no sé como que me llegó a la mente y me la imaginé a las dos luisana es buenísima y es una también de las merengueras que está nombrando hemos tenido acercamiento claro existe una como una asociación que ustedes los merengueros puedan ir hacer ideas o colaboraciones mayormente por lo menos de mi parte todo eso lo habla mi madre yo no manejo nada de esas cosas solamente el artístico mira sabes que me gusta mucho tu estilo ahorita estábamos hablando de eso de verdad de las artistas que yo conozco que he visto su estilo es como más tradicional así pero tú tienes como un estilo diferente algo como que te caracteriza y veo que le gusta mucho al público también y mira a veces cuando yo voy a cantar por la forma en como he visto en algunas ocasiones creen que soy grubana por el look por el look sí pero ahora cuando me digan no porque tengo mucho músico no es el asunto mira hablamos también un poquito acerca de ese tour que viene que me dijiste que es a Colombia me imagino esos colombianos allá con ese merengue pero antes de decirlo de Colombia tengo para decir que mañana 19 que 19 estamos en Manolo el viernes con Alajaza el viernes ay que fino entonces el 20 estamos en monción con Fran Reyes ay Dios y el 24 en Jalao y con Crispy ok el 27 el 27 estamos en Han Rock con un sinnúmero de merengueros como ay Dios como que como sin número de merengueros como Aramis Camilo ok o sea de los 80 90 y luego la nueva un grande ay me gusta eso y la única mujer ajá yo creo que tú estás dando dos pasos firmes dentro de la música y con artistas de gran peso en República Dominicana porque Aramis Camilo es un gran merenguero de aquí que tiene años trabajando su carrera y con otros que también has nombrado y de verdad que es gratificante ver que las mujeres se están empoderando en la música en el merengue que ahora mismo bueno hay una ola porque evidentemente Carol G también sacó un merengue como que se está empoderando otra vez el merengue de la industria y eso es muy bueno si veo que lo que es la salsa y el merengue está como renaciendo nuevamente y está tomando muy buen apoyo de las personas ¿será que se están cansando del mismo dembow del taquiti 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 lo que pasa es que mire imagínate eso también estábamos hablando hay un público para todo lo que pasa es que la gente está acostumbrada al reggaetón al sonido a la cosa pero realmente el merengue es una muy buena música que se escucha en muchos lugares me llama poderosamente la atención dijiste que pertenecías a la orquesta de la policía nacional correcto ¿cómo llegas ahí y qué vinculación tienes con la policía o eres simplemente cantante de la orquesta? soy policía me encanta eso es buenísimo eso es buenísimo porque a veces vemos a los entes de la policía los vemos como diferentes no sabemos que tienen algún gran talento y de la policía han salido muchos realmente en la policía siempre se ve lo malo lo que supuestamente es malo pero dentro de la policía hay muchas cosas que la gente fuera no sabe no sabe que hay una banda de música no sabe que hay una orquesta no sabe que hay un coro o sea hay de todo hay hasta mariachi tenemos y somos policiados pero sigues ejerciendo ser policía y cómo divide tu tiempo o sea el artista que la policía que el mercadeo no yo digo que ella tiene como un personaje porque los policías son como los personajes hay muchas cosas y si me buscan en la red me van a ver y van a decir oh si pero si tú no estás en la red en esta red tú no estás en algo ahora tú estás en algo claro porque estoy en la red mira de verdad estamos muy felices de tenerte aquí y como lo dije en muchísimos programas siempre y lo reitero otra vez nosotros estamos aquí para aportar para apoyar al nuevo talento al real talento que hay en República Dominicana así es y me agrada muchísimo tu presencia eres una mujer súper bella te deseo muchísima suerte gracias y esta casa siempre va a ser para ti muchísimas gracias si me voy a despedir ¿verdad? yo me voy a despedir bueno antes de despedir me voy a dar los contactos claro para que te llame el 809-268-6142 con Ángel Sánchez también en las redes sociales como Sari Oficial RD nos vemos en Colombia el 7 de agosto vamos a despedir con otro tema sí con un bien sabrosongo el tema que tú ibas a cantar el de Kani García que me gustó mucho y dice me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar tenías razón cuando decías aquel día que tenías que cambiar tenía que cambiar de novio y compañero tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz debía saber que cuando más feliz me vieras ibas a volver por mí pues para ti el amor nunca fue el primero era como andar surtero yo hago enamorada y convencida de que ya no quiero verte para que vean que en la policía también hay bastante talento y ahora tú tienes que ser la portavoz porque la policía también tiene que estar conectados con la red porque si no están en la red no estás en nada ahora llegó la patrana la patrana la patrana todos me dicen la patrana para que te duela ya lo dije yo muchas gracias que chulo que chulo venga gracias Crow Studios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R